Este es Siloé City Fundación Nueva López para el mundo entero y nos pidiéramos que hiciéramos estas tomas de videos cuando los carros vienen de la vía al mar de la avenida Circunvalar también y acá de la calle quinta y entran al túnel los camperos de Siloé, los camperos de Terron, el sistema masivo de transporte público a la ciudad denominado mío en la ruta 27 que entra aquí por la calle quinta hacia el túnel. Si lo es Siloé City Fundación Nueva López para el mundo entera la entrada del túnel desde la avenida Colombia prácticamente, desde la avenida Colombia, entrando el túnel mundialista, esta avenida era la avenida que se hizo realmente para los dos panamericanos del 71 y aquí tenemos la calle quinta, se unen estas dos y entran aquí al túnel mundialista, al hundimiento de la avenida Colombia. Para Mauricio Galeano allá en Medellín, me los pidió pues este video, calle quinta y avenida Colombia, el fondo el teatro intercontinental y acá la entrada del túnel, el pulimiento de la avenida Colombia, el famoso túnel mundialista. Y arriba tenemos pues la continuación de la avenida del río. Vamos a coronar un poco para agarrar mejor la quinta, calle quinta desde el fondo. Para Mauricio Galeano allá en la ciudad de Medellín, me los pidió este video y con mucho gusto se lo estamos enviando por YouTube, si lo ves Siri TV. Este sí lo ves Siri TV. El guarda de tránsito de la ciudad. 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 nos encontramos aquí a la derecha de su pantalla la avenida Colombia a la izquierda la calle Quinta a la margen derecha de sus pantallas la avenida Colombia o sea la vía que viene del Pacífico la vía del mar la vía que viene de Tarrón Colorado y aquí donde viene el bus del Mío la ruta 23B es la calle Quinta de Tarrón Colorado de Tarrón Colorado y aquí se nos vamos con la pelea de gatos en el bulevar y aquí se miran desafiantes y aquí se miran desafiantes y aquí se miran desafiantes y aquí se miran desafiantes